Uy, qué problemón que se acaba de presentar a muchas personas, porque yo lo tengo claro. ¿Tú lo tienes claro? Clarísimo. Pues no te he dicho cuál era el problema. Pero te conozco. Esto es así, ¿vale? Cuando se saben las cosas, se saben o no se saben. Bueno, cuando tú quieres saber si realmente, pues, una vez que te acoges a la ley de la segunda oportunidad y te aprueban el Bepi, si puedes volver a pedir una hipoteca, la contestación tiene que ser firme. O sí o no. Nosotros sabemos la respuesta. ¿Y sabéis por qué la sabemos? Porque la ley es clara y te la tienes que aprender. Y si crees que la ley no es clara, es que entonces no te la has estudiado lo suficientemente bien. Y estoy... Ya sé qué vas a decir. ¿Otra vez vas a decir para brotar? Sí. Hasta los cojones de leer con mis ojos pantallazos de muchas páginas, y puedo decir a muchas, que informan mal sobre la ley de la segunda oportunidad en el momento que ya tienes el Bepi. ¿Quién creéis que está detrás de estos documentos? ¿Cómo se les llama? Foros. Foros. Gracias. ¿Quién creéis que están detrás de muchos foros, que parece que son foros que te vienen a ayudar y te empiezan a explicar 4 o 5 puntos de la ley de la segunda oportunidad, y te terminan diciendo que como te metas en la ley de la segunda oportunidad, ya no vas a poder hipotecar nunca más? Claro. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Pues, ¿quién va a ser? A los que no les interesa que tú te acojas a la ley de la segunda oportunidad. ¿Y quiénes son? Bancos, financieras. No. ¿Cómo no? Putos bancos, putas financieras. No, no te he dicho. Usureros de los bancos, usureros de las financieras. Exacto. Vamos a ver, las cosas tienen que decirse bien claras. Son usureros porque aquí, este despacho, se ha encargado que jueces y magistrados digan que son usureros. Por lo tanto, los bancos y las financieras en España son usureros, ¿vale? Y eso no es insultar. Y lo de decir que son putos bancos, pues es adornarlo un poco más, ¿vale? Bueno, y además, no dejan de acumular sentencias por usura. O sea, que cada vez lo vamos a poder decir, pero cada vez... Tengo ganas de hacer un vídeo de esto. ¿Qué haces que por ejemplo lo hago? Bueno, pero no me voy a liar mucho, porque todavía no saben si podrán o no podrán tener una hipoteca después de tener el BEPI. Estibaly, por favor, quítales la duda ya encima. Pues evidentemente sí, con sus dos letras, sí, en mayúsculas, ¿vale? Vosotros, una vez que obtengáis el BEPI, el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho, que es la sentencia del juzgado con la cual quedáis exonerado de las deudas, no vais a quedar en ningún registro de morosidad. Si estáis, os vamos a sacar con ese BEPI. Simplemente vais a quedar en un registro concursal durante cinco años. Este registro concursal no te impide el derecho ni el acceso a crédito. Simplemente sirve para si en algún momento tú obtienes un sobre enriquecimiento que te permitiera pagar el total de la deuda que tú has sido exonerado, que los acreedores puedan decirle, señor juez, a esta persona le ha tocado la lotería. Pues oiga, ¿me puede pagar? Pues vale, perfecto. Ojalá ocurra eso. Espera, espera. Es que tú, si eres un deudor de buena fe, lo primero que se te acaba de pasar por la cabeza es ojalá me tocara la lotería o pudiera trabajar tranquilamente y que mi negocio fuera a funcionar otra vez y puedas reunir el dinero para decir, eh, toma que en su día no te pude pagar, pero ahora te pago. Claro que sí. Porque tenemos una cultura también en España que es el que paga, descansa. Y esto pasa en todas las casas, o casi en todas las casas de aquí. El que paga, descansa. Porque me lo encuentro yo todos los días que hay muchas personas que me dicen, oye, coño, esto es verdad, joder. Oye, si es que yo si me quitan las deudas, luego yo si el día de mañana recupero un dinero, puedo volver a pagarlas. A ver, pero por supuesto, ojalá, ojalá que lo podáis hacer porque eso quiere decir que habéis tenido una segunda oportunidad real, que no hace falta que os toque la lotería, que podéis montar un negocio y iros fenomenal y poder pagar toda la deuda. O una herencia interesante. Exacto. Siempre tiene que ser el importe suficiente como para satisfacer todo lo que hayáis sido exonerados. Pero lo que, la pregunta principal es, ¿vamos a poder contratar una hipoteca? Pues evidentemente sí. Ahora, ¿que a los acreedores que nosotros hemos incluido en la ley de la segunda oportunidad no te lo van a dar? Pues no. Si tú incluyes un banco, da igual como se llame, lo normal sería que no te lo dieran. Lo normal. Lo normal. El otro día me dijo un cliente que había sido exonerado, que le había llegado un mensaje con un preconcebido. ¿De qué banco? De BBVA. Vale. O sea, me refiero, que son cosas que hay particularidades, pero lo normal es que si tú, por ejemplo, tienes un crédito con BBVA y nosotros lo metemos en la ley de la segunda oportunidad, pues que BBVA no te dé acceso al crédito. Pero que es normal. Pero es lógico. No le has pagado lo que ellos te han dado, pues ellos están un poco cabreados, pues no te lo dan. ¿Tienen obligación de darte del banco un dinero? No. Es una entidad privada, es una entidad que decide dar el dinero si le sale de los huevos. Claro. Lo que pasa es que ellos, si luego ven que a ti la vida te va muy bien, te van a volver a dar crédito. Porque es mejor volver a ganar de ti, porque por poco que sigan ganando, seguirán ganando de más y es mejor que el beneficio se lo lleven ellos que se lo lleve otro banco. Por esta razón, aunque el mismo banco tú le hayas exonerado, bueno, tú no, el juez, le hayas exonerado tus deudas, con el tiempo, las estrategias de los bancos es si esa persona tiene que volver a acogerse a la ley de la segunda oportunidad, tardará un mínimo de 10 años más. Claro. Eso significa que si yo le doy un crédito de tres años, pues sí me va a dar, o sea, sí se lo voy a dar, porque me lo va a terminar que tener pagando, porque más vale que me dé a mí ese beneficio que no se dé a su competencia. Y esto va así, más ahora con las fusiones, que van a, las fusiones en esta parte, en esta parte, nos va a beneficiar, porque habrán menos entidades y por lo tanto van a tener que aceptar a todos estos clientes que se han recogido la ley de la segunda oportunidad. Oye, qué bien, ¿no? Hemos explicado este. Claro que sí. Yo no sé si os ha quedado alguna duda, pero si os ha quedado alguna duda, me escribís por la página web, que ahí os vamos a ayudar a todo el mundo que tenga dudas. Y si quieres ir con tu abogado, el de la esquina, o con alguno que tengas confianza, confianza, y es profesional, en la ley das una oportunidad, ves. No me hartaré nunca de decirlo. Tenéis que ir a aquellos abogados o asesores jurídicos, o asesores jurídicos, alguien que sea profesional, que sepa lo que tiene en las manos, y que tenga las narices y los cojones suficientes para decirte en la cara todo lo que te va a pasar. Porque todo es bueno en la ley de la segunda oportunidad, pero dependiendo cómo te lo digan, a lo mejor a veces parece mal de que dices, hostia, pues es que no me lo... Esto me van a joder. No. A ver, yo tengo muchas deudas, quiero quitármelas, pues entregaré todo lo que tenga y a tomar por culo y todo lo que se ha tenido se puede volver a tener. Y el ejemplo lo tenemos aquí. Nosotros dos. Mira. ¿Veis este anillo? Lo he dicho muchas veces. Ese de este anillo es el que yo tenía de bodas. Bueno, y lo tengo. Pero, lo entregué en casco Humberte empeñado. Ese es el tuyo. Y ese. Estos dos. En el casco Humberte de Sabadell. ¿Conocéis Sabadell? Pues ahí hay un casco Humberte y en este ahí han estado empeñados. Y si me pongo a buscar tendremos incluso el papelito ese de mierda que te dan que luego me acuerdo que nos dejaron renovar una vez y nos dijeron que si no podíamos ir la segunda vez se perdía y se olvidan que dar. Yo dije que era una mierda ya me encargaría de algo. Bueno, sí, lo perdimos todo pero y ahora volvemos a tenerlo y volvemos a tener otros complementos porque hay que utilizar esta, chicos. Esta. ¿Vale? No solamente el aparentar el... No. La ley de la segunda oportunidad es muy seria. Hay que hablar muy claro y yo lo tengo así más claro valga la redundancia pero es que me duele ver personas que llaman aquí a Preico que podemos decir que son muchísimas pero sin embargo me encuentro me encuentro que algún caso que otro pues no quiere tirar para adelante por culpa de una de un bulo que corre por internet que los propios bancos y financieras se encargan de promocionarlo para que no te termines cogiendo. Bancos y financieras os vais a comer esto. Hola. Siguiente vídeo.